El resumen, señoras y señores, la economía se está desacelerando totalmente y sobre todo en sectores muy, muy claves. Esto va a empezar a notarse, ya se ha notado, por primera vez en no sé cuántos años, en el mes de junio, el paro registrado, corregido de estacionalidad, se incrementó en 9.000 personas, es decir, el paro va a empezar a crecer, ya lo verán en los próximos meses y la situación económica del país solo se mantiene gracias a la compra masiva del BCE de toda la deuda que están colocando estos irresponsables que nos gobiernan a interés cero, pero eso no puede durar siempre. Por otro lado, la situación del sector bancario empieza a ser preocupante y, desde luego, el día que el Banco Central Europeo retire las compras de deuda española a interés cero, España suspende pagos. Entonces estaríamos en una situación a la griega, con lo cual iríamos, aunque les parezca a ustedes muy raro, también les parecía muy raro a los griegos si sucedió, a una situación de corralito. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir con esto, señoras y señores, que en un momento determinado los bancos pueden no tener la liquidez suficiente, por un montón de razones que no voy a explicar aquí, y cuál es mi recomendación. Mi recomendación clarísima, señoras y señores, que saquen ustedes el dinero del banco, que por otro lado, primero no les está dando intereses y algunos ya les van hasta a cobrar, lo cual ya es el colmo, por tener el dinero del banco, que esto no había sucedido, esto no estaba en los libros, pero ya está sucediendo. Bien, entonces, que cojan, saquen ustedes, si es que lo tienen, el dinero suficiente para poder vivir dos años, calculen ustedes el gasto que tienen dos años, y guárdenlo ustedes en una caja de seguridad, en un cajón de su casa o hagan un hoyo en el jardín, pero tenganlo ustedes ahí, que además les va a servir para pagar menos por patrimonio, porque lo que va a ocurrir, estamos quejándonos, yo no me quejo, que coste, pero estamos quejándonos de que no forman gobierno esta panda que no gobierna, menos mal, porque el día que el señor Sánchez llegue al gobierno y se siente con un apoyo suficiente, nos van a freír a impuestos, nos van a freír a impuestos, van a subir todo, y no se crean ustedes, señoras y señores, que van a subir el IRPF a los ricos, no, 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 a que le van a subir, porque los ricos son muy poquitos, porque además los ricos de verdad en España no pagan impuestos, gracias a unos instrumentos jurídicos fiscales que creó el Partido Socialista en los años 80, que se llaman SICAP, y que están exentos de prácticamente todos los impuestos. Bien, lo que van a hacer, señoras y señores, es que a la clase media y la clase trabajadora la van a crujir, ¿de qué manera? No subiendo el tipo, sino quitándoles deducciones. Van a quitar deducción por hijos, van a quitar deducción por vivienda, van a quitar deducción por todo, y los van a freír. Y la bala, que ya la tiene, que lo ha dicho, que la tiene guardada, bueno, aparte de que van a poner patrimonio, sucesiones, etc. La, ya lo ha dicho la ministra de Economía, que van a subir el IVA probablemente en dos y tres puntos.